Chiquitito A mí, que sin planear no me fue más A mí, me duele a verte extraviado Y a ti, ni las sonrisas se te van Muestras que todo no siga igual Y sabes que acertaste al objetivo Dime cuál fue tu motivo para hacerme tanto daño Si yo fui bueno contigo y tú me la aplicaste Ya no te perdono y me va a costar la vida Pero te caerás del trono donde siempre te ponía Ya después no te arrepientas porque aunque me llores Este paja y yo no le faltan flores Si te pierdo ganó más Esta vida es tan dinámica que a veces perdiendo Sigue igual Y sabes que acertaste al objetivo Dime cuál fue tu motivo para hacerme tanto daño Si yo fui bueno contigo y tú me la aplicaste Ya no te perdono y me va a costar la vida Pero te caerás del trono donde siempre te ponía Ya después no te arrepientas porque aunque me llores Este paja y yo no le faltan flores Si te pierdo ganó más No te perdono y me va a costar la vida No te perdono y me va a costar la vida Y me va a costar la vida